O sea, la paz, un adulto mayor causó un susto grande, cayó de nuca, empezó a convulsionar, por supuesto muy herido, llegaron para su colo. En la calle Pizagua, un hombre de al menos 70 años sufrió una caída, a consecuencia de ello quedó con una herida en la parte posterior de su cabeza, la cual no dejaba de sangrar. Si está herido y el señor como no puede hacer nada, como ver a la policía, ¿no? Es lo que le puedo decir. El herido apenas podía mantenerse de pie, con evidente aliento alcohólico, este se resistía a ser atendido por bomberos del grupo Antofagasta. No quiere entrar, como usted podrá ver, señor de la prensa, a la movilidad, ¿no? Después de al menos una hora, el adulto mayor fue persuadido para que sea trasladado a un centro médico.